Con su venia, diputado presidente. Honorable Asamblea, la incorporación de África a Occidente es un relato que incluye el tráfico forzoso de millones de personas que destruyeron a ciudades, a sociedades enteras. La dominación europea en África se tradujo posteriormente en fronteras artificiales, muchas veces ajenas a los intereses de sus pobladores, dando como resultado prácticas abominables como el apartheid o la administración belga del Congo. Nuestro país no resultó ajeno a semejante tragedia, tras la conquista ocurrió un despoblamiento del cual surgió la necesidad de los colonizadores por hacerse de mano de obra que supliera a los indígenas. Ello trajo consigo el traslado forzoso de cerca de 120 mil esclavos hacia la Nueva España. La capacidad de adaptación de los africanos les permitió insertarse en la sociedad novohispana hasta convertirse en un elemento para el surgimiento de la nacionalidad mexicana. Muchos de ellos lograron liberarse y crearon enclaves. También se sucedieron numerosas revueltas en contra del dominio español, la más famosa de ellas encabezada por el negro Yanga. Uno de los objetivos de los héroes de nuestra independencia lo fue la abolición de la esclavitud. Hidalgo y Morelos proscribieron esta actividad y tal propósito fue reiterado en las diversas leyes fundamentales que posteriormente entraron, lo cual no impidió que en Texas los colonizadores continuaran con ella. La presencia africana sigue viva entre nosotros, su jovialidad forma parte de nuestra identidad y puede percibirse a partir de instrumentos como la marimba, de diversas expresiones musicales se puede percibir en la construcción de chozas circulares. En pero, la raíz africana no cuenta con el reconocimiento ni con los apoyos de que gozan las comunidades indígenas, con las cuales comparten la discriminación y el atraso. La encuesta intercensal 2015 reflejó que el 1.2% de la población mexicana se considera afromexicana. Para este grupo la tasa de fecundidad global es de 2.4 hijos por mujer, 8 de cada 10 están afiliados a los servicios de salud, tienen una escolaridad promedio de 8.9 años y el porcentaje de analfabetismo es de 6.9%. El nivel de desarrollo de una sociedad puede medirse a partir de la forma en que ésta atiende a sus integrantes más desvalidos y justo hacia allá es hacia donde apunta la presente iniciativa, a la integración de miles de mexicanos, a los beneficios del desarrollo, a la ampliación del concepto de pluriculturalidad. Por consiguiente, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 2º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre los Derechos, la Cultura y el Desarrollo de las Comunidades Afromexicanas, que tiene por objeto garantizar a esta comunidad el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos, así como el reconocimiento de sus derechos históricos y parte del principio consagrado en la Carta Magna de que la sociedad mexicana tiene una composición multiétnica, pluricultural, sustentada en la presencia de diversos pueblos y comunidades. Soy optimista de que tales objetivos serán compartidos por todos los integrantes de esta Asamblea. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias.